Dos hombres y una mujer resultaron heridos después de que sus vehículos colisionaran casi frontalmente. Los ocupantes del auto color rojo marca Chevrolet fueron los que mayor lesión estuvieron, mientras que el conductor del auto Toyota y del mismo color, al parecer tenía algunos grados de alcohol y circulaba con las luces apagadas. Este carro de aquí, este Toyota de aquí, venía sin luces allá para acá. Entonces ahorita fueron a la clínica llevándolo al señor y hay que ver si es que no estaba con aliento alcohólico probablemente, no lo sé. Él iba para la Concordia y el carro de aquí tiene familiares aquí en la clínica y venía a comprar un café aquí en la gasolinera. Por eso que el señor iba entrando, pero el carro que venía de frente venía sin luces, no se percató y se chocaron. La falta de señalización en ese trayecto y sobre todo a la peligrosidad de la vía Quinindé fueron otro de los factores para que se produzca el hecho. Ambos familiares de los afectados llegaron al sitio, pero ninguno pudo rendir declaraciones. La Policía Nacional por su parte tomó procedimiento e indagaba con algunos testigos que presenciaron el accidente. Cese los trámites como estipula la ley, apegada la ley para que la autoridad tenga conocimiento, pues si sea la que determine el grado de culpabilidad de uno o de otro. Al final los vehículos fueron retenidos y llevados al patio de la policía, mientras que los heridos fueron atendidos en varias casas de salud, en donde al momento su estado es estable.